Hola, muy bien, muy contenta, celebramos ya esta gran iniciativa de los Miserables. Es una mujer que tiene una ciudad tan importante, que casi hasta ahora un país musical como dice, y está como participando en la ciudad de la banda, pero todos los Miserables tienen que comunicarse, ¿están necesitas? Sí, la verdad es que estar en una gran ciudad de Armas, y con talento totalmente creo que me va a dar un gran giro en la colección, en la misión de cada uno de los personajes, en el equipo, y estoy maravillada porque tienen un gran talento y van a curar mucho de qué hablar en la nueva producción, y estos son los talentos que se van a dejar para los profesionales. Vamos a elegir. A lo largo de los años, ¿Cuál es su mejor decisión más en suyección del que a todos los niños? Porque es muy difícil de que es un lugar de un país. Y en su caso, desde antes, Sí, claro, es un bonito, es un polado, es una parte de la mesa, sí es un trabajo, sí es un trabajo, pero la verdad es que la situación es que cada vez es un nivel que mucho es un mayor, igual, es un ángel, igual, es un valor, es un valor, es un valor, es un valor, igual, es un valor, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.